Buenas, buenas mi gente, les saluda Jeffa Martínez, perteneciente a la marca número 1 a nivel mundial, de igual que en Grobo Plan y Musque Digital. Mi gente, esto es para invitarlos para este 27 de enero a la 1 de la tarde, hora de Colombia, a nuestro Portex número 12. Va a ser totalmente gratis por Zoom. Donde lo trae este Plan y Musque Digital, va a estar súper buenísimo. Vamos a hablar netamente de suplementación. Una de las preguntas del temario va a ser, ¿Qué tan confiable es tomar suplementos que los conozcan? Recuerda, si yo conozco un suplemento y lo he tomado, y si lo conozco es porque lo he tomado, y te has sentido súper bien, lo puedes seguir consumiendo. Pero recuerda algo, los suplementos no son sustitutos de comida. Los suplementos es para complementar las cantidades de comida. Es para completar esos nutrientes que no nos aportan esas cantidades de comida, de alimento que le metemos al músculo. Por ejemplo, si tenemos que comer entre 80 y 90 gramos de 100 gramos de proteína, y en la alimentación nuestro cuerpo abarca 150 gramos de proteína, hay proteínas en polvo que abarcan 40 gramos de proteína. Podemos complementar con esa porción de proteína, ¿para qué? Para complementar un rango completo en lo que tiene que ver con la suplementación y la ejecución de ese plan nutricional. Recuerden, si es confiable, recuerden que el conocer una marca también te va a dar una confiabilidad para que tú puedas ingerir una marca de suplementos a la cual tú sabes que te va a hacer un beneficio y no te va a hacer un daño. Pero recuerda algo, los suplementos no son complementos que van a sustituir la comida, son complementos para ejecutar un plan de alimentación que sea más sustentable y es para complementar esa síntesis a nivel de proteína, a nivel de carbohidratos, a nivel de aminoácidos que nos aportan esos suplementos que vamos a ingerir. Recuerda, yo soy Martín, aquí estamos activos. Una vez más, Plan de Musca Digital, The Walking Grow.